Isabel Pantoja ha puesto rumbo a las palmas ante su esperadísimo concierto. La tonadillera ha llegado en un coche acompañada de una amiga y de su hermano Agustín, intentando pasar desapercibida. Rápidamente la cantante ha bajado del vehículo sin aclarar si acudirá a la boda de su hija Isa. ¿Está bien? ¿Cómo está pasando el verano? Próximamente en la boda de Isabel. Supondrá un reencuentro de toda la familia. Con chándal de pantalón largo y sudadera, algo inusual ante las altas temperaturas, Isabel ha accedido por la zona VIP del aeropuerto de Jerez, donde no ha querido hacer declaraciones. Isabel, que todo vaya bien. También tan discreto como siempre, Agustín Pantoja, inseparable de su hermana, le ha acompañado a su próximo concierto. El hermano de la tonadillera accedió al aeropuerto de Jerez minutos más tarde que su hermana cargando con una maleta, sin desvelar si finalmente acudirá a la boda de su sobrina Isa acompañando a la cantante.